Bueno, voy a hacer un entrenamiento en velocidad, ¿vale? Entonces pongo dos pivotes que están separados mil metros, ¿vale? Entonces tengo que la distancia que está separada, que son mil metros, necesita dos pivotes. Y estoy una semana entrenando así. Como quiero mejorar la velocidad, lo que hago es correr lo mismo, pero menos. O sea, divido esto en dos y al siguiente día corro 500 metros y 500 metros, pero un poquito más rápido, ¿vale? Tengo que poner otro pivote. Tres pivotes. A la siguiente semana lo que hago es, vuelvo a dividir el circuito, cada parte, en 250. Cada parte la corro más rápido y así voy mejorando en velocidad. ¿Vale? Me paro, luego empiezo otra y luego empiezo otra. Cinco pivotes. Y así. Aquí tendría, si lo vuelvo a dividir. 125 metros. Nueve pivotes. La fórmula que me daría el tamaño de cada intervalo de entrenamiento sería mil partido ¡Ah! Otra vez me sale lo mismo. El número de pivotes es menos uno. Muy mal, porque yo quería que me saliera otro. Es que esto tiene poco que andar. No me gusta. Otra.